Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sentas Te juro y deje que me ames Yo vivo lo ilustraré En mi sombrero me poné En mi camino llegaré Y si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si te vi, si te vi, si te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy pidiendo Dime que tú estás sintiendo Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sentas Te juro y deje que me ames Quiero que me adores Quiero que me adores Quiero que me adores Y si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si te vi, yo te vi llorando Si te vi, yo te vi llorando Si te vi, yo te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy pidiendo Dime que, dime que, dime que Dime que tú estás sintiendo ¡F großer! Eh, dolor Si, llor contacto, compañero